Ítalo Zamorano se mostró orgulloso de su equipo, sin embargo asegura que aún espera más de sus pupilos. Por el momento, satisfecho por la entrega en el campo de juego. En mi equipo, de repente el resultado, el 3-0, no reflejó que pudieron ser más goles. Y eso me da tranquilidad para seguir trabajando, como dicen, no hay momento para festejar. Ahorita vienen partidos domingo, miércoles, domingo. Zamorano, consciente de que el torneo es corto y las fechas apretadas, ya se proyecta para el duelo de este miércoles en una hora poco habitual. Y bueno, ya está programado, me dijeron que jugábamos el miércoles a las 7 y media de la mañana. Bueno, está la programación, hay que jugarlo más, creo que los muchachos estamos acostumbrados a entrenar esa hora. Spor Vallejo quiere hablar, pero con resultados. El técnico ya analiza quiénes serán protagonistas en esta liguilla. Tengo entendido, Upau ganó, Tenao se quedó, pero creo que la tabla arriba está ajustada todavía. No podemos bilimbrar de repente los dos que van a ir a la Coba Perú, pero al menos ya la gente sacará son conclusiones quienes llegan o quienes no.